La gasolina La gasolina está afuera Ok, ok, ok Voy, voy, para allá Tengo un minuto ¿Dónde está la gasolina? La gasolina, dame más gasolina No, Iñaki se murió ¿A poco esa era la gasolina? ¿A poco esa madre era la gasolina? Pensé que tenía que poner la gasolina ¡Angárrate! ¿Por qué no se agarra? De la izquierda usa la speed ¿A poco speed? ¿Cómo agarró esta madre? ¿Cómo agarró esa madre? ¡Ayuda! ¡Ah, listo, ya la agarré! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cesar! No mames, quedó 30 segundos Y no pude agarrarlo Tuve lag, tuve lag, tuve lag Ya vi el monstruo, ya vi el monstruo ¿Dónde estaba la salida? ¿Dónde estaba la salida? 28 segundos, 28 segundos ¿La salida dónde anda? Está arriba, ¿verdad? ¿Está por aquí? ¡Vámonos, vámonos! ¡No! La cambié por la llave ¿Qué pedo? ¿Qué falso? La cambié por la llave ¿Qué falso? No, la gasolina La gasolina la cambié por la llave ¿Por qué hay tanto? ¡No! La gasolina La gasolina la cambié por la Llave ¡¿De verdad?! ¡Ahhh! ¡Ahhh!